Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión del SQ Play. Estamos en la parte alta de la ciudad, estamos a metros de la avenida Ilía con Casta. Esta nueva propuesta de sushi y coctelería. Estamos con Juliana Mogueta, su encargada. ¿Cómo te va Juliana? ¿Qué nos podés contar de este nuevo lugar? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, nada, la idea era traer algo diferente a Catamarca, tener un lugar, un espacio donde venir a compartir y comer sushi, que no teníamos ninguna propuesta en Catamarca hasta el momento. Más que deliveries, la idea es, bueno, como lo dice el nombre más o menos, Casta, es juntar a un grupo de personas que les gusta el sushi, que les gusta la coctelería de autor. Tenemos una coctelería de autor y clásica también, que complementa el sushi. No solamente vendemos sushi, también tenemos otro tipo de variedades y de cosas. Y nada, los invito a pasar y que conozcan las diferentes áreas que tenemos adentro y a los diferentes encargados de las diferentes zonas. Dale, vamos a recorrer. Bueno, este local lo inauguraron el Día del Amigo, el 20 de julio. El 20 de julio, sí, sí, así es. No hicimos ninguna apertura ni nada extravagante, sino más bien que la gente venga y lo conozca así. Estamos trabajando con reservas únicamente. Todo lo que es el diseño de este lugar fue por el arquitecto Bruno Marchetti, ¿no? Diego Marchetti. Diego Marchetti, que también diseñó otros bares de la ciudad. ¿Cuál fue el concepto que utilizaron? Y utilizamos un concepto más minimalista, algo más tranquilo, tenue, con buena música, con un ambiente tranquilo, con personas mayores de 25, también bien en familia, obviamente, pero es la idea tener un lugar así como tranquilo, para disfrutar y para tomar algo rico. Bueno, pasemos por acá. Les voy a pasar a mostrar la barra que tenemos. Vale, vamos a mostrar la barra en esta nueva propuesta, Casta, coctelería y sushi de autor. Poden ver, impresionante el diseño. Vamos a hablar con algunos de los chicos de la barra. Está Ángela Scaltritti, quien es la jefa de barra, para que nos cuente sobre esta nueva propuesta. ¿Cómo te va, Ángela? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué nos podés contar de Casta? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que ofrecen? Bueno, la idea principal de Casta es ofrecer una variedad de coctelería, tanto clásica como de autor, que todavía no se ha visto en Catamarca. Esto es bastante nuevo para nosotros. A partir del año pasado empezamos a entrar con la era del gin tonic y, por suerte, en este momento, contamos con un excelente servicio de barra. Pueden ver que tenemos botánicos, que tenemos cosas que elaboramos nosotros a diario. Tenemos productos súper frescos, con bebidas de muchísima calidad. Y los invitamos cuando quieran a probar y a degustar lo que tenemos. De tener más productos catamarqueños. Tenemos una hermosa variedad de vinos también, algunos de ellos catamarqueños. También tenemos variedad de cervezas que van desde Rusia, tenemos españolas, tenemos peruanas. Y, por supuesto, también es un cóctel que, si bien es amargo, también tiende un poquito a lo dulce y te invita a cenar, ¿no? Te invita a abrir un poquito el apetito y, de esa manera, poder recibir mejor la comida. ¿Y se anima a la gente a los tragos? Y también suaviza, da una textura diferente y eso está buenísimo como experiencia. Bueno, Ángela, muchísimas gracias y, bueno, las ganas de venir después a probar un trago. Bueno, por favor, chicos, cuando gusten. Están siempre invitados. Esa fue Ángela Scaltritti, la jefa de barra de Casta. Esta nueva propuesta en Catamarca de sushi y coctelería. Vamos a seguir mostrando un poco las instalaciones de este nuevo bar y vamos a dialogar con el chef, con Max Mansur. Vamos a mostrar un cóctel. Ahora los chicos van a elaborar un cóctel. No sé si quieren contarnos mientras lo elabora. Otro, que es un gin con de estilo oriental, sí, tiene un poco de té verde que combina muy bien con la comida japonesa que ofrecemos. También tiene sandía propia de Catamarca, almíbar de miel y vino blanco. Como decoración van a ver que le vamos a poner un falso caviar de chardonnay con limón que es para comer. Todo lo que ponemos sobre los cócteles siempre son un elemento olfativo o siempre son para comer. Excelente. Ahí estamos viendo cómo se llama tu compañero. Walter el vikingo. Bueno, ahí está Walter preparando entonces este redfish, el trago que más está saliendo en casta que inauguraron este lugar el 20 de julio, el Día del Amigo, desde esa fecha que está abierto. Se encuentra en la calle Intendente Mamerto Medina, a metros de la avenida Ilía, local número 10. Para que vengan a conocer esta nueva propuesta, ya vamos a estar dialogando con Max Manzur, el chef, el encargado de la comida en este lugar. Le podemos dar al vikingo sirviendo este redfish, el trago más pedido en casta. ¿Qué nos podés contar? ¿Lo probaste vos, Juliana? Sí, sí, sí. La verdad que estamos bastante contentos con la aceptación de la coctelería que tenemos en Cartag, por la gente. La verdad que sale, está saliendo mucho más la coctelería que lo que son los vinos o por ahí las cervezas. Y justamente eso era la idea que teníamos nosotros en mente a la hora de abrir este lugar y de brindar la coctelería que brindamos. Tenemos 10 tragos de autor y todos los tragos clásicos que se pueden llegar a hacer los tenemos, la verdad. Vamos a avanzar hasta la barra para hablar con Max Manzur, el chef de casta, esta nueva propuesta para que nos cuente sobre la cocina oriental. ¿Cómo estás, Max? ¿Podemos dar la vuelta? Pollo teriyaki, que se hace con una salsa justamente teriyaki. Tenemos los productos, utilizamos todo lo que es el salmón fresco, que traemos todas las semanas de Buenos Aires y tenemos también 10 unidades, como también están los combinados, donde ya viene el grado de todos los cortes que tenemos y por el momento están saliendo mucho los combinados, combinados de 15, de 30. El saber que tenemos un salmón fresco se anima a comer, digamos, lo que es el sashimi, que el sashimi es un corte de pescado. Seguimos en vivo nuevamente desde casta, le perdimos, perdón a todos por los problemas técnicos, tuvimos un problema con internet, pero retomamos otra vez, bueno, estamos nuevamente, estamos charlando con Max Manzur, nos estaba explicando sobre los roles y los diferentes tipos. Sí, tenemos por un lado lo que son los rollos clásicos que ya son conocidos mundialmente, digamos que tienen, por ejemplo, New York Fila, que son los que tienen salmón, palta, queso, New York, salmón, palta y demás, venían a ser los clásicos que van con semilla de sésamo. Y ahora, bueno, también tenemos los que son los especiales, como hablábamos antes en Londres, tenemos el Tiger también, que va con langostino, queso, envuelto en salmón, se le tira lima encima, y luego una mayonesa ahumada que se lo corona con un poquito de caviar por encima. Se deben estar babeando del otro lado la gente que está mirando, muchas gracias a todos los que están conectados a esta transmisión del SQ Play. Bueno, estamos viendo en vivo cómo están preparando el sushi. Nos toca hoy limpiar salmón. ¿Eso lo traen toda la semana fresco desde Buenos Aires, desde el puerto? Exactamente. No desde el puerto, pero sí lo traen porque esto viene todo desde Chile. El salmón, digamos, mundialmente, casi todo el comercio de salmón lo manejan en Chile. Entonces viene desde Chile y nosotros lo traemos fresco, fresco, toda la semana justamente para tener un producto de primera calidad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Da impresión, vas a tener que ponerte a trabajar y mucho, ¿no? Claro, acá lo que hacemos es el corte de cabeza, después lo limpiamos y ya lo fileteamos y lo dejamos listo para la preparación de los platos, ¿no? Y podemos ver a tu compañero, me dijiste el nombre, disculpa, porque está terminando, ¿no? Sí, está concentrado en su tarea de armar rollos, entonces ahí estamos rollo tras rollo. El trabajo que hacemos todos los días porque todo es fresco, lo hacemos en el momento. Repito, pues es algo importante, ¿no? La gente llega, pide y ustedes recién ahí lo van elaborando. Sí, empezamos a hacerlo, la preparación, sí, seguro, seguro, así es. Bueno, Max, muchísimas gracias, muy didáctico. La verdad que la gente tiene una excelente reseña de todo lo que es el sushi para poder venir a visitar aquí a Casta esta nueva propuesta. ¿Vos cómo te sentís? Ya has vivido en Catamarca, viniste a trabajar este año, estás nuevamente aquí en nuestra provincia con una propuesta gastronómica. La verdad que muy contento, muy contento, no solo por estar acá, sino también por el resultado que nos está demostrando, el lugar, que la gente está viniendo, le está gustando, le está repitiendo y contento, vamos para adelante. Max, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esa fue la palabra de Max Mansur, el chef de Casta Bar, el nuevo lugar en la provincia de Catamarca, en la capital, este bar de sushi y coctelería. Bueno, Juliana, hemos hecho una recorrida por todo el bar, la verdad que lo felicitamos, una hermosa propuesta y bueno, calculo que todo el mundo en su casa vio lo bueno de los productos que ofrecen y las ganas de venir a conocer. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos con la apertura del local. La idea es tener un servicio personalizado y tener la comida fresca, armada en el momento, tener una coctelería también fresca y un poquito cálida para el invierno. Así que nada, los esperamos, los esperamos, estamos abiertos todos los días, menos los días martes. Estamos desde las 20 horas hasta las 2 am de la madrugada. Así que nada, los esperamos para compartir un lindo momento. Muchas gracias. Hasta luego, chau chicos. Vamos a salir hasta la puerta del local para que puedan apreciar de lleno lo que es Casta Bar, esta nueva propuesta de sushi y coctelería, que queda ubicado en la calle Mamerto Medina, local número 10, a metros de la avenida Ilía. Vamos a despedirnos en la barra con el trago que prepararon, con el... ¿Cómo se llamaba? Red Fish. Red Fish, Red Russian iba a decir, nada que ver. Nos despedimos entonces desde Casta Bar, con la imagen del trago y de los chicos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada y hasta cualquier momento.